Tras la Segunda Guerra Mundial, la polarización del mundo entre el bloque capitalista y el comunista se vio en diversas partes del mundo. Una de las más representativas fue en la derrotada Alemania, la cual fue dividida en zonas de ocupación. Las tres zonas de los aliados capitalistas dieron origen a la República Federal de Alemania, mientras que la que había sido ocupada por la Unión Soviética se transformó en la República Democrática Alemana, más conocida como en la Alemania Oriental. ¿Alguna vez te preguntaste qué ocurrió exactamente en este controversial país fruto de la Guerra Fría? Para saberlo, quédate hasta el final del video. Este video llega gracias a NordVPN. ¿Te suena la palabra VPN? Esto refiere a servidores mediante los que te puedes conectar como si estuvieras en ciertas ubicaciones alrededor del mundo. Sin tener que estar presencialmente en Francia, Dinamarca o Japón, puedes conectarte como si estuvieras en estos lugares. ¿Pero para qué? Resulta que algunos sitios web o aplicaciones no están disponibles en todos los países. Por ejemplo, en Irán no tienes acceso a YouTube, y por ende, si haces turismo allá, no podrás ver mi video sobre la historia de su país. Con NordVPN te puedes olvidar de esto y repasar su historia desde las dinastías antiguas. Con NordVPN tendrás acceso a más de 5.200 servidores en 60 países, por lo que es el servicio de VPN más veloz del mercado. Asimismo, está disponible en las plataformas más populares Windows, iOS, Android, Linux o MacOS. Si te preocupan tus datos, te comento que NordVPN cuenta con doble encriptación, y la opción de CyberSec, que funciona como un anti-malware y un bloqueador de anuncios. Al ingresar con el código que te dejo en el primer comentario y en la descripción, obtendrás un 73% de descuento por los primeros dos años, además de un mes de suscripción totalmente gratis y una garantía de devolución de 30 días de no estar satisfecho con NordVPN. ¿Qué esperas? Accede a NordVPN para una navegación más libre. Como siempre, remontémonos a los antecedentes. Como ya se mencionó, tras la Segunda Guerra Mundial, la Alemania nazi fue dividida desde 1945 en cuatro zonas de ocupación según lo acordado en la Conferencia de Yalta. Un año después, se funda el Partido Socialista Unificado de Alemania, conocido como el SED por sus siglas en alemán, como una fusión de los partidos comunistas de Alemania y el Partido Social Democrático, dos partidos antiguamente rivales, pero que se habían unido ante un enemigo en común, el nazismo. Este naciente partido se convirtió en el hegemónico durante la ocupación soviética, pues por obvias razones contaba con todo su apoyo. Esta ocupación directa finaliza en todo el territorio alemán en 1949, cuando se proclama la República Democrática Alemana el 7 de octubre. La URSS fue el primer país en reconocerla, seguida por otros estados socialistas como Albania, Bulgaria, Checoslovaquia, Corea del Norte, Rumanía y Hungría. La República Federal Alemana, es decir, la Alemania Occidental, se negó a reconocer a la RDA y durante dos décadas la consideró como un territorio suyo bajo ocupación militar soviética. ¿A quién me hace recordar? Importante también resaltar la división de Berlín entre ambos países, los que la reclamaban como su territorio, por más que se encontraba enclavada dentro de la RDA. En cuanto a la Unión Soviética, resulta que su mismo líder había redactado la nota de Stalin, enviada a los otros países que habían ocupado Alemania con la propuesta de incentivar la unificación de una Alemania neutral y desmilitarizada. La respuesta del entonces canciller de la RFA, Konrad Adenauer, fue que prefería una media Alemania por completo que una Alemania completa a media, en alusión a que no confiaba en la propuesta de Stalin. El primer mandatario de la RDA fue Willem Pieck, quien a su vez era el líder del ZED y quien gobernaría hasta su muerte en 1960. Como era de esperarse, Pieck implementaría una serie de medidas comunistas como la colectivización, por lo que se ganaría una tremenda oposición de aquellos alemanes contrarios a subordinarse a la Unión Soviética, quien dicho sea de paso, mantenía una gran cantidad de tropas militares en territorio alemán oriental. Esto, a la par que la RDA se une al Pacto de Varsovia. El resultado de esto fueron masivas protestas que encontraron su cúspide durante la sublevación de 1953, en la que 1.5 millones de manifestantes se alzaron por todo el país. El resultado fue de entre 50 y 125 muertos, y la revuelta fue ampliamente suprimida, en parte también a que hacía falta un liderazgo centralizado. De más está decir que la URSS intervino directamente en favor del gobierno alemán. En el aspecto organizacional, la RFA estaba compuesta por cinco estados alemanes existentes desde la era republicana del país. Esto fue así hasta 1952, pues mediante la reforma administrativa se establecen 14 distritos con base en los cinco antiguos estados, como una manera de crear una nueva identidad en el país. En el aspecto económico, además de las ya mencionadas medidas de colectivización, la RDA tuvo que pagar una inmensa deuda heredada de la derrota de los nazis, lo que sufocó su economía. Como consecuencia, miles de personas comenzaron a emigrar, especialmente a la RFA vía Berlín. Y claro, la fuga de talentos fue otro gran impedimento para que la Alemania oriental pueda progresar. Las migraciones conllevaron a que tras la muerte de Pieck durante el gobierno de su sucesor, Walter Ulbricht, se construya el famoso Muro de Berlín, un muro de seguridad de 3.6 metros de alto y 155 kilómetros que separó ambos lados de la capital alemana, para así evitar que más gente huya hacia la RFA. Se estima que durante su existencia unas 100.000 personas intentaron escapar. De ellas, unas 5.000 lo consiguieron exitosamente, mientras que entre 130 y 200 personas habrían muerto en el intento. A pesar de esto, el gobierno de Ulbricht había experimentado con algunas reformas liberales, por lo que fue retirado del cargo y reemplazado por Enric Honecker, quien revertiría estas reformas y permanecería en el poder hasta 1989. El nuevo gobierno introduce una nueva constitución que define a la RDA como una república de trabajadores y campesinos. Esto se ve plasmado en un intento de transformación de la cultura alemana oriental para diferenciarse de la RFA. Desde sus inicios, la RDA rechazó todo legado de la antigua Prusia, derribando estatuas de Federico el Grande y evocando la grandeza de personajes como Thomas Muntzer, líder del ejército de los campesinos durante la guerra alemana de los campesinos del siglo XVI, y por supuesto de Karl Marx y Friedrich Engels, cuyos rostros aparecían en los billetes del marco de la Alemania oriental. Ya entrando a la década de los 80, la tremenda deuda externa sumada a la golpeada economía, a pesar de que esta era una de las más fuertes del bloque del este, aceleraron la caída del régimen del CED. Si bien el país había desarrollado sectores como la ingeniería mecánica, al desatender sus deudas ya no recibían las materias primas para trabajar. En el aspecto internacional, un punto de inflexión para la RFA fue la apertura de la frontera entre Austria y Hungría en agosto de 1989, considerada como la primera brecha en el telón de acero. Al mes siguiente, más de 13.000 alemanes orientales escaparon al oeste vía Checolovakia, Hungría, Austria, terminando muchos en la Alemania occidental, en donde obtenían el estatus de refugiados. Aquellos alemanes orientales que permanecieron en el país organizaron las protestas del lunes, una serie de manifestaciones pacíficas en varias locaciones del país, especialmente en Leipzig. Para mantener la calma de los manifestantes, el Politburo del CED propició en octubre el reemplazo de Honecker por un dirigente más joven y menos intransigente, Igor Krenz. Todo esto sería el preludio de la inmortal caída del muro de Berlín el 9 de noviembre de 1989, en la cual los mismos ciudadanos acudieron con martillos y cinceles para derribar lo que ellos consideraban como el muro de la vergüenza. Como sabrás, esto representa el fin de la Guerra Fría con el bloque capitalista como el contundente vencedor, por lo que se inicia así la disolución de la URSS y el desmandelamiento del telón de acero. Por su parte, el sistema político de la RDA también comenzaba un colapso irreversible, con varios dirigentes renunciando y otros incluso huyendo. En un intento de sobrevivir, se aplicaron medidas alineadas con la perestroika y el glasnost, pero ya era demasiado tarde. El impopular CED se vio opacado por la simpatía del pueblo hacia los sectores partidarios de la reunificación. En marzo de 1990, se celebraron las primeras elecciones en la RDA sin el monopolio político del partido CED, en este caso, para elegir a la Cámara del Pueblo. La Alianza por Alemania, de corte anticomunista, obtuvo casi el 50% de los votos. La agenda del nuevo parlamento se basó en iniciar el proceso para la reunificación alemana. El 1 de junio de 1990, se unía el sistema financiero con la RFA. El 12 de septiembre, se firma el Tratado 2 más 4, que allanó el camino para la reunificación, la cual se concreta oficialmente el 3 de octubre. Desde ese entonces, Alemania fue progresivamente retomando la posición de potencia hegemónica en la Unión Europea, y la esencia socialista que alguna vez estuvo, quedó para la historia. Y vaya, ya es un país con una increíble historia. ¿Cómo crees que sería el mundo si esta reunificación no se hubiese dado? No te olvides de dejar tu comentario y de suscribirte al canal. Asimismo, te dejo en la descripción mis redes sociales. Y por si quieres ver los nuevos videos en preestreno y tener una mayor interacción conmigo, tus donaciones en Patreon o miembros del canal son bienvenidas. ¡Hasta la próxima!